El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 17 de abril, Salmo 65. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya.